¿Cuál es el contraste con la hemografía que hace OCDE, que es la hemografía libre del medio de contraste, verdad? Entonces, la hemografía fresquina la conocemos de hace varias décadas y sabemos que para tener un ángel de esta calidad lo que conocemos es inyectar la granada de pulvital del medio de contraste que tiene vejas calcéticas, en medio de contraste viaja con la simulación, avanzando en lo popular y en la latina de la humanidad popular y en las colores podemos ver lesiones de este tipo, verdad? En este momento en nuestra institución contamos con dos angiógrafos con capacidad de hacer hemografía con el medio de contraste, un equipo tonto que lo venimos utilizando hace algo más de una década y recientemente de la cooperación de California para hacer hemografía de campo amplio también ha resultado de gran utilidad. Ustedes saben que la hemografía como fluida de compresividad necesita un técnico especialmente entrenado para su organización, es un estudio que en las mejores manos al menos dura 15 minutos para obtener todas las bases, es un estudio confiable, sensible y reproducible, la inyección del medio de contraste tiene algunos riesgos, por suerte los riesgos graves no son frecuentes, pero siempre que indicamos inyección del medio de contraste estamos pensando que es difícil predecir si va a haber algún efecto adverso en ese paciente y finalmente hay algunos contos relacionados, asociados al estudio, como por ejemplo la frecidina. Y yo tengo imágenes como esta que tenemos de acá, que ya son clásicas de red y todos ustedes algunos se encuentran muy bien. En la vereda del Frente, tenemos desde hace cuatro años la aparición de la hemografía COCT, este es el equipo de nuestra preferencia, creo que sencillamente fue porque fue el primero en ser liberado para su personalización y confiamos en él y hemos obtenido muy buenos resultados con su gusto. Con él podemos hacer la biografía COCT, son fáciles de realizar, de repente no necesitamos ningún técnico especializado, cualquier persona con mínimas capacidades puede obtener imágenes de realmente de muy buena calidad, es muy rápido, es decir que en cinco segundos podemos obtener imágenes ya para analizar, también es considerable, sensible y reproducible. Al no intentar ningún tipo de medio de contraste, pues sencillamente no hay riesgos asociados y tampoco hay ningún costo adicional una vez hecha la inversión con cualquier equipo, ¿verdad? Y nos permite obtener imágenes de esta calidad de los diferentes plexos de la retina y del nervio óptico. Ahora, permitan presentarles algunos casos clínicos que nos resultaron particularmente interesantes. En la época donde a todos los pacientes le hacíamos alquiografía con fluorescina y le hacíamos OCTA, sencillamente porque estábamos aprendiendo sobre OCTA, entonces queríamos aprender a manejar los patrones, entonces durante un año y medio a todos los pacientes le hicimos los dos estudios para aprender a manejar a los pacientes, perdón, los patrones de la retina. Este es un paciente alto miope que había perdido en su visión ya años en la plaza, en el ojo izquierdo, lo que vemos aquí es una mancha negra de Jorge Fux, que es el estadio final en la membrana, una patología en el paciente alto miope, y en su ojo derecho, que era su ojo bueno, vemos una patología macular compleja, y por la reciente pérdida y por la presencia de melanopsias, sospechábamos que allí había una membrana, una membrana correcta, probablemente asociada a un PIC en esta paciente miope. La autofrensión nuclear, veamos todos, nos parece que no aporta mayor información, y cuando hacemos la hematología confresiva, vemos que en el ojo izquierdo, pues sencillamente tenemos una cicatriz, propio del estadio final de la membrana de la membrana correcta, que evoluciona lo que tenía que evolucionar, y en el ojo derecho, vemos esta área de acá, en la membrana correcta, que nos hace pensar qué es el sitio de actividad normal, claro, si es que lo hubiera en esa área. El PISCAN, jugó a buscar la cicatriz en el ojo izquierdo, y en el perenque revela que hay algo pasando en la región subpovial de esa paciente, o sea que las quejas estaban realmente modificadas. Seguimos avanzando con OCT-A, y vemos que la adhesión cardiovascular estaba por arriba de este bastón cicatrizal que cruzaba la adhesión vascular, y fíjense cómo se ve la ventana, como una flor que se abre a través del hemisferio picantario, y si la analizamos un poquito más abajo, el atletorio capilaris, también podemos ver la presencia de la membrana en ese sector. Ahora, cuento todo el cuadro de forma conjunta para ustedes, todas las imágenes que es como nos gusta analizar, fíjense que la fotografía como presente era confusa, porque aparentaba ser ésta la adhesión, y fíjense que la membrana en el perenque se encontraba no por abajo de este bastón que cruzó, sino que la membrana estaba por arriba, y ya teniendo esta información, si uno vuelve a la foto color, ve que aquí es donde aparentemente está la lesión neovascular, esta paciente se trató con una sola infección de antioquímico, obteniendo una buena respuesta en la situación de su metamorfosis. Este otro caso sumamente interesante, donde combinamos el estudio del paciente con la infección de medio contrante y con los CTA, se trata de una mujer de edad que consulta por la infección de la fuerza sexual en su ojo derecho, esta hemorragia pequeña, sentinela, nos hace pensar en la posibilidad de un RAP, un RAP mucho más pequeño que el que vimos en la charla anterior, cuando hacemos el FISCAL, parece que podría ser, ¿verdad?, es que parece ser el ovillo neovascular, y acá la comunicación con la COVID es que suele establecerse a medida que la lesión va avanzando. Cuando hacemos la hemografía con preselina, quizás en relación a la hemorragia, estos dos pasos harían pensar que aquí, oculto por la hemorragia, podría haber un RAP, pero en este caso para tratar la hemorragia con preselina, sencillamente no lo muestra. Por suerte, ya notamos con los CTA, entonces, lo que hicimos, ha conseguido, fue evaluar la misma la hemorragia con la hemorragia con los CTA, y vemos, atravesando el criterio primitario, la complicación arterial que ocurre entre la región de los vasos, resumimos y lo prohibimos, ¿verdad?, y acá sale perfectamente bien como los dos vasos, que eran centineras de hemorragia, están relacionados con esta proliferación hematosa de la hematina, que en el FAS produce toda esta alteración quíptica por presencia de fluido intramatidiano. Esto es el OCT antes del tratamiento y esto es posterior al tratamiento de la misma paciente. Siguiendo con el espectro de enfermedades que pueden afectar la retropanular, no podemos dejar de mencionar las hipertasias naturales, pues, yuctafobiales de tipo 2, en este caso particular, donde se ve una hipertasia del enteo pigmentario temporal a la fobia, la autoferecencia angular muestra más o menos lo mismo en esta paciente. Y cuando hacemos una hipertasia de conferecidina, vemos los complejos de la lesión vascular a nivel vascular. Aquí, haciendo la observación de la hipertasia de conferecidina, no tiene que dar ciertas dudas sobre las alteraciones de los vasos y alguien podría plantearse un diagnóstico diferente al de Pactel tipo 2, pero es que cuando hacemos OCT no hay ningún tipo de dudas, ¿verdad? Uno puede ver tan fácilmente las alteraciones en el texto profundo, que es donde suelen ser más notorias e iniciales, y también podemos ver cómo hay comunicaciones vasculares que cruzan el enteo pigmentario hacia la coroides, dando estas lesiones tan características a nivel sub-degenerio pigmentario. Este es el otro ojo de la misma paciente. Fíjense, aquí son aún más claras las alteraciones típicas de la Pactel en los plexos vasculares intraveniales. Pacientes diabéticos son pacientes que vemos con mucha frecuencia en la práctica, ¿verdad? Y evidentemente, estamos frente a un paciente diabético con una arqueología de arqueología proliferativa en ambos ojos, entonces, les recuerdo que en ese momento a todos los pacientes les sentábamos con frecidina y además le hacíamos un mostrador que estábamos aprendiendo, ¿verdad? Y en la imagen, en medio de contraste, hoy vemos la típica lesión con la exudación de tiempos a ríos que nos dicen que en el narco óptico hay evidentemente neovasos y muchos de los colegas de Argentina me dicen bueno, pero nosotros estamos acostumbrados a estudiar a los pacientes con el cerebro en frecidina porque los neovasos exudan y a nosotros nos gusta ver exudación y resulta que en realidad no vemos exudación y les digo que en ese momento hay toda la razón del mundo en donde os he tirado muestra la exudación pero muestra tan claramente los neovasos que casi uno podría inmediatamente después preguntar con esta claridad de imagen ¿para qué queremos ver exudación? O sea, a nadie le cabe duda de que estos son neovasos que están en la cabeza del narco óptico y si quisieramos ver los neovasos por sobre las arcadas vasculares también lo podemos ver fíjense que en el visca se ve la lesión fibrovascular en el FAS podemos determinarla también perfectamente bien y mi OCT-A nos muestra realmente de forma completa la lesión fibrovascular sobre la retina de este paciente diabético bueno, vamos a empezar el tema y vamos a volver a hablar un poquito sobre central celosa porque fue un tema que durante bastante tiempo nos mantuvo pensando sobre cómo podemos aplicar los CTA en estos pacientes con lesión ambrada esta es la biografía conferencia que realmente nos gusta ver en la central celosa porque a todos nos encanta este plumito de chimenea que se ve también en estos pacientes que se presenta entre el 15 y el 17% de la biografía que hacemos en los pacientes con central celosa y acabamos de decir que OCT-A no es bueno mostrar la celosa, ¿verdad? entonces, una de las cosas que nosotros acostumbramos a hacer con todos los pacientes con central celosa es tratarlos en el mismo momento que les explicamos y esto nos ha llevado a charlas muy interesantes en la sociedad porque los dos ejercicios están preguntando pero les digo ¿por qué tratas de forma tan temprana a la paciente con central celosa? y me lo vuelvo a encantar y le digo es que si yo llego a la central celosa les pido por favor que me trates, digamos porque imagínense una persona relativamente joven en plena actividad laboral con metamofosia en un ojo en el caso de los que somos cirujanos, microcirujanos esperar tres meses para que el fluido se basa esencialmente en mantener a esa persona tres meses de vacaciones y que prácticamente deje de hacer una vida normal, ¿verdad? entonces, nos gusta tratar a este paciente de forma un pediatra como les voy a explicar este es un ejemplo de un balón con prevención en su ojo derecho este es el hecho de la autofluorescencia que encuentra acá una marcada atracción del material alimentario si hacemos la angiografía confluorescidina volvemos a ver la zona de escape aquí a nivel coraileo el grupo de chicanera y esta filtración de ramos en la región macular produciendo un desperdimiento celoso que es el que ocasiona la eliminación del agua sensual ahora, comparemos es la angiografía confluorescidina con OCT-A en este caso en particular y la angiografía confluorescidina es excelente mostrando el punto de filtración y por eso nos permite hacer tratamiento porque en este caso lo que indicaríamos sin dudar es la aplicación del ácido del micropulso en esta zona cerraría pues el punto de filtración y eso solucionaría prácticamente de forma inmediata el problema pero cuando hacíamos OCT-A no logramos ver ni corazón algo parecido al punto de filtración como podemos hacer para resolver el acertijo que nos propone la central celosa si es que queremos estudiarla con OCT-A entonces lo que hicimos fue ir a estudiar todos los pacientes con tecnólogo de central celosa a los que le habíamos practicado un OCT-A para ver qué es lo que se tiene y tratar de entender un poco mejor la situación y nos vimos con que los patrones de OCT-A en la corocapularis de pacientes con central celosa se repetían y podían ser calificados en tres tipos de patrones diferentes el patrón que denominamos combinados donde me olvides decir que en el paciente con central celosa en el OCT-A vemos un área de hiperflujo que aparece resaltada de color blanco y asociada a un área de hipoflujo que sale más oscura en el patrón combinado tenemos un área de hipoflujo como vemos acá que rodea esta zona de hiperactividad vascular en el patrón más grado vemos que coexiste la zona de hipoflujo con la de hiperflujo pero están separadas pueden tocarse como en este caso particular pero una no está dentro de la otra como es en el patrón combinado y en el patrón fusionado vemos que hay puntos hiporefectivos y otros puntos con aumento de la actividad pero no podemos definir dos áreas diferentes en el PISCAN todas se representan de forma más o menos parecida que es con la presencia del fluido subordiniano y el desprendimiento del propio criterio de consecuencia entonces esto implica un poco mejor lo que ya acabo de mencionar estos son los porcentajes en los que encontramos los diferentes patrones entonces ahí entendimos que habíamos aprendido algo nuevo entonces a nuestro próximo paciente de concentración ósea lo que hicimos fue el teatro con OCT-A ya sin insección del contraste porque habíamos aprendido la lección de los patrones de OCT-A y vimos que en este caso particular el hiperfungo, la zona de hiperactividad vascular estaba en este sector entonces decidimos tratar esa área con el taso del microcursor como se ve acá me recuerdo que el microcursor lo que hace es eliminar el criterio pigmentario que en este caso particular suponemos para que basura el fluido sin producir destrucción ni del criterio ni de los fotomas sectores y fíjense como este paciente rápidamente recupera su morphología macular y por ende la gruesa visual con un tratamiento que correctamente realizado debería ser inocuo entonces piense en esto antes de mandar a la casa a sus pacientes concentrándose para esperar una resolución espontánea porque creo que no le estamos haciendo ningún bien entonces para concluir esta es la comparación de la característica de carácter de los dos estudios entonces lo segundo que se pregunta la gente y que nosotros mismos preguntamos es bueno ¿cuándo indicaron la hiperactividad con ferroceína y cuánto indicaron con 2TA? y la respuesta es indicar una hiperactividad con 2T o 2TA cuando tenemos enfermedades colimabulares o sea donde la enfermedad está principalmente en los vasos ocular bastante centrada en la enfermedad ocular tenemos aquí la lista de las principales enfermedades que cumplen esta característica y entonces la otra pregunta sería ¿cuándo indicar una hiperactividad con medio de contraste? la hiperactividad convencional con medio de contraste se debería indicar cuando tenemos una enfermedad rectivo ocular o sea cuando la enfermedad el problema está principalmente en los vasos ocular y esto es particularmente importante cuando tenemos vasculitis retiniana porque te recuerdo que la hiperactividad no muestra exudación y muchas veces para el diagnóstico de estas entidades debemos cuidar la ventilación a nivel de la pared de vasculina entonces la conclusión es afectamos la diferencia entre las enfermedades colimabulares y las retinomabulares porque eso nos va a ayudar a decidir que estudio es más importante en ese paciente si debemos infectarlo con fluoroceína o si por este debemos confiar en el resultado que nos dio CTA si hablamos de seguridad hasta acá el campo de estudio es limitado por más que tengamos los montajes difícilmente podamos llegar a la periferia como logramos hacer con la hiperactividad de campo amplio si queremos ver la exudación de los vasos evidentemente lo que necesitamos es una hiperactividad de campo amplio sobre todo si estamos sospechando la múltiple de retiniana y para hacer una cosa que es importante es que el paciente tenga ojalá una fibrilación más o menos adecuada porque si el paciente no fija es difícil mantener burocar imágenes de calidad muchas gracias